¡Suscríbete! 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 Por las razones de que, lamentablemente, después de 1873, San Salvador no tiene edificaciones de los siglos anteriores. Todo es posterior a esa fecha. Entonces, se están documentando los sitios históricos porque el Bicentenario es de sitios históricos. Las crónicas dicen que tenía altares, cálices e imágenes tan ricas que superaba a cualquiera de la región mesoamericana. Y sí, hay algunas piezas que se conservaron hasta el incendio de la actual catedral. del actual sitio de la catedral, porque este es el nuevo sitio de la catedral, el anterior fue el Rosario, y el monasterio de Santo Domingo también era muy grande, cuando llegó Monseñor Cortés y Larraz tenía ocho frailes, pero tres o cuatro años después llegó a tener hasta treinta, y el espacio que ocupa la catedral, junto con la avenida Cuscatlán, España Cuscatlán, y el predio universitario, era todo el monasterio de tres parques. Todo eso era el monasterio. Todo eso, y eso entonces hacía que el monasterio no solo fuera grande y el más importante de la ciudad, sino que nos permitiera saber la importancia de San Salvador. La actual Plaza Gerardo Barrios, evidentemente, era la plaza de Santo Domingo. Entiendo que mucha gente no solo de San Salvador venía a las fiestas, sino que venían de otros países. Desde la época de la colonia siempre vinieron de la Capitanía General y de otras ciudades de la provincia de Guatemala, venían de Tegucigalpa y de Comayagua. Comayagua era la capital de Honduras en ese tiempo, porque las transacciones comerciales de la Feria de San Salvador realmente le dejaban muchos dividendos. A partir de la creación de las intendencias por el gobierno de los Borbones y la constitución de las Cortes de Cádiz, se decide entonces que San Salvador tuviera ya aduanas, una especie de centros financieros tipo bancos, y entonces más el auge todavía. La ciudad era realmente esplendorosa, tenía un palacio de gobierno muy grande, la catedral, que en ese momento era solo vicaría, era tan grande como la de Antigua Guatemala. Es decir, San Salvador tuvo un florecimiento en el siglo XVIII y principios de XIX realmente muy representativo. Y desde entonces hasta ahora la celebración del Santísimo se sigue celebrando como lo tenemos, pero se ha minimizado, ¿verdad? Ya es un evento más de ruedas y de religiosos, por supuesto, ¿verdad? Sí, yo creo que es combinado. Es combinado porque la esencia de los festejos patronales aquí en cualquier área donde el catolicismo prive es precisamente el sentido religioso. El resto, la Feria Alegre, la rueda, la comida típica de la época y todo ese tipo de cosas, son también parte de este tipo de eventos porque, reitero, la población necesita cierta recreación. Me parece que a partir de la anterior administración arzobispal y la actual, los festejos realmente religiosos han tomado... Han cobrado su seriedad. Sí. El año pasado se contabilizaron más de 200 mil personas entre... De peligrosas. ...en cinco cuadras que rodean el templo. Empezando, los salvadoreños han de conocer dónde estuvo el hospital, perdón, el almacén Simán en el centro, hasta la Plaza Libertad. Todas estas cuadras están llenas de gente, más toda la Plaza Barrios. Eso se calcula unas 200 mil personas participando en activo y unos dos millones que, a través de Canal 8, está viendo a la Nación y fuera de la Nación. Ah, y está bien que lo menciona porque se cubre. Exactamente. Todos los años. Entonces ya, como es una fiesta nacional, porque es la fiesta de la capital y del patrono de la Nación, es importante que todo el país participe. De hecho, el día 6 es un día festivo para todo el país, no solo para la capital. Vamos a continuar, le parece, Héctor, en otros programas, dándoles a conocer a los salvadoreños un poco de su propia historia, que a lo mejor no la conocemos tan bien como usted la conoce, además, que es tan agradable escucharlo. Un gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!